¿Esa sonrisa de Turistil es de Galeo? Ya. Muy buenos días. Saludo al Consejo Pleno que se encuentra, a la concejala Valentina Domínguez que se encuentra también conectada de manera telemática, al equipo municipal y especialmente a los vecinos y vecinas de Tiltil que nos van a estar siguiendo y acompañando en esta transmisión de nuestro séptimo consejo. Siendo las 9.45 de la mañana del 7 de septiembre del año 2021, en el Salón Municipal damos por inicio al Consejo Ordinario Nº 7, por la razón y en nombre de los vecinos y vecinas de Tiltil, damos por iniciar este consejo. Antes de comenzar con la tabla, solamente me quiero tomar una libertad de hacer un poco una mención de la situación que está ocurriendo con educación, como para actualizar información. Se hicieron el proceso de todo lo que exigió la subsecretaría, tal cual acá mismo le entregamos la solicitud al subsecretario cuando estuvo en su oportunidad, se ingresó la boleta de garantía, boleta de garantía que no es tan fácil conseguir, se ingresó esa boleta de garantía y en el camino el equipo de la Ceremi y la subsecretaría de Educación cambiaron un poco las reglas del juego, exigiendo la rendición del FAEB 2019. La semana pasada nos exigieron el FAEB del convenio de mejoramiento de educación técnico profesional, que fue el laboratorio de Alquimed. Los concejales Santana y la señora María deben saberlo con mayor detalle porque fue una triangulación que hicieron con los recursos de estos 141 millones de pesos del laboratorio para poder cubrir los sueldos en su momento por unas situaciones de embargo. Por lo tanto eso ya fue subsanado el día de ayer, estamos esperando que, subsanado ojo, que fue el trámite administrativo de reconocer esa deuda a través de una rendición por cero. Es solamente el trámite administrativo que exigían los equipos técnicos. Hasta el momento no ha llegado ni un solo peso a las arcas de la Corporación Municipal, y eso quiero ser sumamente claro y transparente en eso. No ha llegado ningún solo peso a las arcas de la Corporación Municipal, porque de lo contrario si hubiesen llegado ya las hubiésemos pagado según lo que corresponde, según lo que correspondía y según los compromisos. Y no solo son los compromisos, sino son las obligaciones legales. Estamos también levantando toda una carpeta de inversión para la mejora de la escuela a través de alianzas privadas, porque la liquidez interna es muy difícil de poder concretar. Eso en síntesis muy generales, si alguno requiere información específica, con gusto se la podemos hacer llegar en su momento. Vamos durante esta semana a tener la reunión con el equipo técnico y el equipo de profesores, profesoras y asistentes de educación también. Ese detalle del día, ahora no me lo sé en este momento, porque lo estaban coordinando desde el gabinete. Eso. Primer punto en tabla entonces. Sanción de actas, Consejo Municipal de las Sesiones, con fecha 10 y 17 de agosto del año 2021. No sé si hay alguna observación, algo que mencionar, o desean simplemente votar. Extiendo la palabra al Consejo. No sé si hay alguna observación, no sé si les parece, sometemos las dos al mismo tiempo o por separado, como ustedes quieran. Las dos juntas. Entonces, como primer punto, sancionamos en conjunto actas del Consejo Municipal, con fecha 10 y 17 de agosto. Consejal César. Apruebo. Concejal Camilo. Apruebo. Concejala Valentina. Apruebo. Gracias. Concejala Anelda. Apruebo. Concejal Santana. Apruebo. Concejala María. Apruebo, alcalde. Yo también apruebo. Con siete votos a favor, ninguno en contra. Por lo tanto, se aprueban las actas de sesión de fecha 10 y 17 de agosto del Consejo Municipal. Pasamos al segundo punto, sanciones de modificaciones presupuestarias, actividades de celebración de fiestas patria, como subvenciones extraordinarias. Gracias. Gracias. El director está entregando esta información. Le pido que se la puedan enviar de manera digital a la consejala Domínguez, que está conectada. A la Corporación de Cultura, que es el campeonato de cueca comunal, campeonato escolar de cueca comunal. Dos, Corporación de Desarrollo Social, para el Departamento de Salud, específicamente con diferentes montos. Uno, correspondiente a fondos externos, a la aguinaldo de fiestas patrias. El programa TTA, recursos pendientes del programa COSAM. Y regularización de vehículos de salud. Expone el director de Administración y Finanzas, señor Luis Caimán Querías. Alcalde, buenos días. Alcalde, buenos días. Ahí sí. Buenos días, alcalde, concejales. Bueno, esto es una propuesta de modificación presupuestaria que el día viernes se trató en una reunión de trabajo, en el cual consta de dos partes. La primera modificación es con respecto a los recursos que llegan al sector de la Corporación, Salud, Educación y Junji, para el concepto de aguinaldo de fiestas patrias. Estos recursos llegan a través de la Tesorería General de la República y son recursos que llegan para entregárselos a los funcionarios de cada sector. Estos recursos llegan a la municipalidad. Por lo tanto, si llegan a la municipalidad, se tienen que incorporar al presupuesto, a la cuenta de ingreso, y traspasarse a la cuenta de gasto para traspasárselo a la corporación. Por lo tanto, tienen que pasar por el presupuesto y después transferirlo a la corporación para que puedan ser pagados. Estos siempre llegan al filo del tiempo. Es por eso que estamos nosotros haciéndolo ahora con tanta premura del tiempo. Lo mismo va a pasar después para los aguinaldos de Navidad. Para el aguinaldo de Navidad también va a ser, yo creo que dentro de la segunda semana de diciembre, va a poder realizar también una modificación presupuestaria. Para el sector salud son 7.964.528. Para el sector educación, 3.84848. Y para la Junji, que también está dentro del presupuesto, son 2.791.044. En total son 33.150.420. Y que vienen para el sector público. O sea, del tesoro público, por eso se tiene que traspasar a la municipalidad. La otra parte de esta modificación corresponde a programas de salud, que son programas de trazabilidad, resolución 543, y programas COSAM, que es PAP 2021, resolución 1.365, por 133.975.233. En total son 149.251.098. Y es lo mismo. Acá tienen que ingresar al presupuesto municipal de una cuenta de ingresos. y después tenemos que también imputarla a una cuenta de gasto y pasársela a la corporación para que ellos puedan administrar. Estos son dos programas. Uno de trazabilidad, que estos recursos, a través de correo electrónico, yo les mandé las resoluciones. Y ahí salen también los montos que hay que realizar, y los plazos, y en qué se pueden gastar estos recursos. Esa es la primera modificación presupuestaria. Ya con respecto a lo que son los traspasos de recursos. La otra es una propuesta también de modificación presupuestaria y subvención municipal, en el cual hay que ver que son 8 millones de pesos para la actividad de fiestas patria, en el cual 2.500.000 pesos se quiere realizar para hacer una subvención a la Corporación de Cultura. Disculpe, alcalde, silenciaron al Consejo Municipal y no se escucha nada. Pablo, ahí... Lo vamos a resolver el tiro, consejal. Gracias. ¿Todo de nuevo o no? Todavía no empezamos, tranquila. Vamos a avisar inmediatamente. Arriba, arriba. Toca la pantalla. Ahí sí. Ahí sí, muchas gracias por la interrupción. No, súper... Gracias a usted. Ya. Bueno, la segunda modificación presupuestaria es una subvención a lo que es la Corporación de Cultura, ya para actividades propias de fiestas patria. Recordar que son 8 millones en total que había de presupuesto, en el cual 2.500.000 pesos se ha pasado a la Corporación de Cultura, y los otros 5.500.000 pesos se pasa a la Corporación Área de Salud, en el cual está estipulado y se trató el gasto al cual se quiere realizar. Todo esto también va a estar rendido, tiene que rendirse antes del 31 de diciembre del 2020, como toda subvención. ¿Ya? Perdón, 2021. Ya, por lo tanto, esa es más o menos, es la modificación. Ya, bueno, está Javier acá para ver el tema de lo que es la actividad de fiestas patria. Pero eso también ya, como se trató en la reunión de trabajo de finanzas. No sé si tienen alguna consulta, alguna pregunta. Sí, solamente me gustaría complementar algo, que lo conversamos en la reunión de trabajo del viernes pasado, pero no se ha aclarado también por la ciudadanía, que he tomado la decisión de suspender la celebración de fiestas patria como tal, por dos razones. Uno, la situación sanitaria, que no podemos correr riesgos todavía, es una situación delicada. Hemos estado viviendo situaciones de más aforo, de más libertades, que las cuales debemos cuidar, pero sobre todo debemos cuidar a nuestros vecinos y vecinas. Pero también tiene un sentido económico, que es que estos pocos recursos que estaban destinados a la celebración de fiestas patria, podamos usarlo justamente para el Departamento de Salud, y mejorar hoy día las condiciones de movilidad y de seguridad para los trabajadores y trabajadoras de salud esta vez. Hay otras modificaciones que van a suceder durante el año, que vamos a estar definiendo también para la Corporación de Desarrollo Social. Hay mucho por hacer, nos encantaría poder ir subsanando rápidamente, pero los procesos administrativos y los procesos públicos requieren tiempo. He sabido, el mismo día de ayer estuve en la firma de un convenio de transparencia en el gobierno regional, con 35 alcaldes y alcaldesas de la región, y conversaba con uno de los alcaldes que decía, pasan elefantes blancos por el lado de la Contraloría, y objetan y denuncian a las administraciones por pagar, no sé, un paseo a adultos mayores a la costa y financiar un pescado frito con ensaladas. O sea, por esa misma razón es cuando uno tiene que ser mucho más responsable con el uso y la administración de los recursos públicos, porque no son recursos particulares, son recursos de todos y todas las chilenas y chilenos. Y por lo tanto, ahí vamos a ir actuando siempre en el marco de la responsabilidad en estos usos. No queremos cometer esos mismos errores que nos significaron hoy día estar como estamos, sino que más bien, cómo hoy día somos un aporte y mejoramos esto. Y una forma de comenzar a mejorar esto es comenzar a hacer las cosas bien. Por esto mismo es donde hacemos estas modificaciones presupuestarias y las sometemos a discusión y votación. Ante esto, cedo la palabra si alguien tiene alguna observación, algún comentario, o sometemos inmediatamente a votación. Sometemos a votación, entonces. Vamos a por separado. Primero, vamos a votar el traspaso al sector salud, sector educación y sector junji, correspondiente a los aguinaldos. Y los programas de salud también, trazabilidad y COSAM. Y después, aparte, la modificación referente a las fiestas patria. Primera modificación, traspaso a la corporación en aguinaldo de fiestas patria y programas de salud. Concejal César. Apruebo. Concejal Camilo. Apruebo. Concejala Valentina. Apruebo. Sí me gustaría que después de trasladar a los montes y ejecutar a los programas, que también es de salud, que haga un informe, porque leí todo lo que implica, que es compra de similares, son estas cosas, en el fondo de trazabilidad. Entonces, ustedes realmente son los números que estén ocupando en el convenio como tal. Eso, pero apruebo. Gracias. Perfecto. Le podemos pedir a la directora que venga a hacer una presentación también, mejor aún. Concejal Anelda. Apruebo. Concejal Santana. Apruebo. Concejala María. Apruebo, alcalde. Yo también apruebo. Se aprueba la modificación, por lo tanto, con siete votos a favor, ninguno en contra, referente a los aguinaldos y programas de salud. Sometemos a votación incluso, modificación presupuestaria, redistribución, gastos, programa de actividades de fiestas patria 2021 y traspasos para el área de salud. Concejal César. Apruebo. Concejal Camilo. Apruebo. Concejala Valentina. Apruebo, alcalde. Concejala Anelda. Apruebo. Concejal Santana. Apruebo. Concejala María. Apruebo, alcalde. Con siete votos a favor, también se aprueba la modificación presupuestaria en relación a la celebración de fiestas patria. A pesar de que agradecer la buena voluntad del equipo y también de los concejales y concejalas de nuestro consejo. Solamente hacer una mención, que a pesar de que suspendemos las actividades de fiestas patria a gran escala, los vecinos de igual modo se pueden organizar y hacer celebraciones en privado, igual vamos a tener esta idea de mantener a lo menos el campeonato de cueca y hacer estas pequeñas actividades tanto en el centro cultural como en el sector del Llano de Calegu, que es el apoyo a la feria de emprendedores que va a haber allá. Eso es como mencionado. Concejal. Alcalde, quería hacer hincapié en base a lo que son las celebraciones patrias. Bueno, podemos ver ahora que hay bastantes personas que están sin trabajo. Por lo tanto, hay una gran diferencia de generar una miniferia, por ejemplo, en los huertos que quieren hacer una feria de emprendedores o en el Manzano. La gran diferencia ahora es en el tema del pago de patentes, ver ese foco. ¿Por qué? Porque no le podemos estar cobrando una patente por dos o tres días a un vecino que lleva dos años sin trabajo, porque antiguamente sí se cobraba. Sí, concejal. Solo para mencionar, el cobro de la patente está menos del 25% del cobro correspondiente. Ah, perfecto. Muy cercano, no recuerdo el valor exacto, exacto, pero es muy cercano o incluso me riesgo a decir que son 10.000 pesos. Ah, es nada. Y es por el tiempo que corresponde. Sí, eso es un poco lo que me recuerda el administrador, que el cobro viene con letra chica, pero una letra chica en positivo. Y la letra chica en positivo es que los vecinos se puedan incorporar a la base de datos de fomento productivo para comenzar a darle apoyo, a formalizar su emprendimiento, en formalizar, no sé, en ayudas, en temas técnicos, en la postulación de fondos, capital semilla, capital abeja, cercotec y todos los fondos de emprendedores, esa es la letra chica. Así como usted además de, no sé, le vamos a cobrar 10.000 pesos, usted tiene que ser parte de esto porque los vamos a seguir apoyando, si es que quiere. O sea, es una letra chica en positivo. Muy bueno, eso era alcalde, gracias. Gracias. Señora María, una vez, apriételo, despacito. Ahí. Alcalde, una consulta. Varios vecinos me han consultado si se pueden instalar en la vereda o en la vía pública, a un costado, a vender volantines, si se podía... Tienen que acercarse las personas, las personas que quieren hacer eso, tienen que acercarse a levantar la solicitud, porque vamos a definir lugares también. Ya, pero... O las casas también podrían. Pero eso hay que pagar. Depende de la ubicación. Ah, gracias. Ya. Continuamos con el consejo un poquito. Tercer punto en tabla, vamos a dar paso a la Fundación Integra, con la exposición, actualización de comodatos de la Fundación, de Jardines Infantiles, Mi Huertito Travieso y la Sonrisa de Tiltil. Va a exponer nuestro director jurídico y entiendo que Mauricio, representante de la Fundación Integra. Walter, por favor. Gracias, consejal. Consejal, buenos días. Alcalde. Por si se lo olvida. Alcalde, consejales. Gracias, alcalde, consejales, buenos días. La... Perdón. El motivo de esta, de la exposición de este punto, es para exponer sobre dos comodatos que fueron conferidos mientras estaba en ejercicio el alcalde Orellana Urzúa, que son los comodatos de la Fundación Integra del Jardín Sonrisa de Caleu, que este se confirió por 20 años, y el del Jardín Huertito Travieso, de 25 años. El motivo de esta ponencia es atendido que la Fundación Integra en el marco del reconocimiento oficial por parte del Estado, en el contexto de lo que es la Ley General de Educación, necesita regularizar estos comodatos, inscribiendo, haciéndolos, redactándolos por escritura pública, e inscribiéndolos en el conservador de bienes raíces, respecto de lo cual la Fundación Integra se compromete a llevar todos los gastos notariales, solamente el alcalde debe firmar estos comodatos, los cuales, como les menciono, ya fueron aprobados por 20 y 25 años respectivamente, los cuales en esta oportunidad lo que se viene es a solicitar la autorización del consejo para que el alcalde Valenzuela firme estos comodatos por escritura pública, los cuales ya están conferidos, pero es objeto de darle un manto de legalidad y de regularizarlo, por así decir, los cuales, no obstante, están conferidos, pero la Fundación Integra nos lo viene a solicitar para llevar un registro actualizado de los mismos a través del conservador de bienes raíces. Gracias, alcalde. Entiendo que el equipo Integra va a exponer algo, va a decir algo. Mauricio, por favor. Sí. Alcalde del consejo, bueno, aquí el día de hoy... Gracias. 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 Así que esa es la intención de nuestra intervención y le agradezco mucho esta instancia, Calde y Consejo. Muy amable por escucharnos. Gracias. Gracias. Estamos ahí. Al botón con la mano nomás, Pablo. Ahí sí. Mauricio, gracias. Gracias. Consejo, consejales, consejales, alguna intervención, alguna consulta que quieran desarrollar. Concejal Mena. 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 a respetar la fecha desde cuando se inició, del día 2013. Es solo la actualización del instrumento, no de la fecha. Solo el instrumento para que puedan inscribirlo ante notario público y hacer el proceso para el reconocimiento. La fecha se mantiene tal cual desde esa firma de contrato. Perfecto. Y no se mantiene tampoco los años, solamente se mantiene la fecha. Se mantiene exactamente, ya, perfecto. Es solo el trámite administrativo para que hagan la inscripción. Sí. Exacto. Porque hoy día, en estricto rigor, la vigencia yo lo podría afirmar porque ya está entregado. Pero decidimos traerlo al Consejo justamente en conocimiento público, en conocimiento de ustedes como cuerpo concejal, en un trabajo transparente con la comunidad y también con la institución. Perfecto. Yo pedí que solamente se expusiera. Es voluntad del Consejo, si quieren sancionarlo inmediatamente, o se lo se le posterga para la próxima semana. ¿Ahora? Ya. ¿Lo hacemos ahora, entonces? Ya. Entonces, por voluntad del Consejo, no sé si la concejala Domínguez, ¿algún comentario? ¿Comentario? ¿O para que se sancione inmediatamente? ¿O para que se sancione inmediatamente? De esa figura no me queda clara. ¿Se mantiene la fecha original del 2013? ¿Solamente el proceso para la inscripción del documento ante la autoridad correspondiente? Sí, por favor. Consejala, se mantiene la fecha de inicio del comodato, pero también la fecha de término. Por lo tanto, son 25 años desde el año 2013. Por lo tanto, no hay ninguna modificación, ningún plazo, ninguna fecha, sino solamente en la regularización del instrumento para que ellos puedan inscribirlo. Ya. Por lo tanto, por voluntad del Consejo, vamos a someter a votación la actualización de los comodatos de la Fundación Integra para los jardines infantiles Mi Huertito Travizo y la sonrisa de Tiltil. Concejal César. Apruebo. Concejal Camilo. Apruebo. Concejal Valentina. Apruebo, alcalde. Concejal Anelda. Apruebo. Concejal Santana. Apruebo. Concejal Amaría. Apruebo, alcalde. Yo también apruebo. Con 7 votos a favor, ninguno en contra. Se aprueba, entonces, la actualización de los comodatos con la Fundación Integra. Agradezco la buena voluntad del Consejo en la modificación de los puntos de votación. y ahí, Mauricio, se van con trabajo para iniciar el proceso administrativo y poder sacar el reconocimiento ante la autoridad competente de nuestros jardines. Alcalde, concejales, concejales. Con la Fundación Integra, queremos agradecer esta unanimidad que nos han otorgado. Estamos muy contentos porque son los últimos dos jardines que nos restan por regularizar en la comuna. Son jardines importantes para nosotros. Y, dependiendo de este consejo, nosotros podemos dar a un financiamiento por parte del Ministerio que nos permita mejorar nuestras instalaciones. Por tanto, estamos muy agradecidos. Y le agradecemos a esta instancia y que tengan una buena jornada. Muy amable. Gracias. Muchas gracias. Vamos, entonces, con nuestros puntos a tratar. Cuarto punto. Exposición, aporte municipal, postulación a programa Quiero Mi Barrio. Los Olivos exponen el equipo profesional, programa Quiero Mi Barrio, de la Secretaría de Planificación Comunal. ¿Cómo están? Chiquillos, si les voy a pedir el uso del micrófono. Si se quieren, se ponen por acá para que los vean mejor. Aquí, a un costado. Ahí nos van a ayudar. Hay presentación, ¿cierto? Sí. Perfecto. Bueno, mientras cargan la presentación, el equipo, parece que tenemos problemas técnicos. Hacer mención de que Quiero Mi Barrio actualmente se encuentra operando en el sector La Isla, la población La Isla, en la calle José Manuel Aguilar, tienen su sede de operaciones y han hecho diferentes intervenciones y trabajos con vecinos y vecinas del entorno. Hay que compartir la pantalla, Aníbal, para que la gente pueda ver la transmisión. Y han ido generando diferentes intervenciones, incluso hace una semana hicieron una actividad de confianza, justamente de plantear una especie nativa de árboles alrededor. A pesar de que son bien chiquititos, cambió bastante la cara del sector. Uno ya lo ve diferente el paso a las calles. Concejal. Alcalde, ahí yo creo que hay que reforzar estos arbolitos porque cualquiera los puede pasar a llevar, son muy delgados. Entonces, ver la posibilidad de colocarle algo que los cubra un poquito mientras se van robusteciendo con el tiempo. Yo creo que eso es fundamental. O si no, la inversión y el sacrificio y todo el esfuerzo de los vecinos se va a perder. Se va a perder, sí. Bueno, ahí dejamos a los chiquillos con el programa que ya están presentando su exposición. Bueno, buenos días a todas y todos. A los vecinos y vecinos que están mirando el consejo también. Mi nombre es Eliane Martínez, soy antropóloga, profesional social 1 del programa Quiero Mi Barrio. Como todos ya nos conocen del polígono de la isla, el equipo se compone de cinco profesionales. Bueno, ahora somos tres. El periodista, Paulo, Natalia, que es la arquitecta 1. Y también tenemos nuestra contraparte municipal, que en este caso es Juan José Rojas y Jaira Moreno. El programa, Paulo, si puede contarles un poco del programa para quienes no lo conocen. Bueno, también para los concejales nuevos que han salido electas y electos. El programa nace en el 2006. Llega un programa de orden estatal, nace bajo el gobierno de Michel Bachelet, y tiene alrededor de un millón y algo de beneficiarios y beneficiarias. La idea del programa es precisamente apalear un poco la desigualdad urbana que se vive en las comunas con mayor vulnerabilidad social a nivel país. Este programa es un carácter urbano, como decía, solo para ciudades, en este caso. Ahora se está ampliando un poco más para comunas con carácter semidural. Sin embargo, sigue pensado como para localidades urbanas. La idea del programa es intervenir los espacios públicos de los barrios o las poblaciones pensando en generar una vida más digna, una vida en comunidad, en donde los niños, las niñas, los jóvenes, los adultos mayores puedan integrarse socialmente en los espacios que habitan. Que la gente sea parte de los territorios, se reapropie y resignifique, en este caso, los barrios donde viven. ¿Ya? Adelante. En este caso, el programa cuenta con tres fases, dura alrededor de tres años y medio. La fase 1 viene programada desde el Ministerio de Vivienda y Urbanismo y consiste en un diagnóstico participativo. Esto es sumamente relevante, entender que el programa es uno de los pocos programas a nivel de políticas públicas que considera la participación ciudadana del facto. De hecho, uno de los programas y de las políticas públicas con mejor evaluación a nivel país, ya que considera no solo la voz de las personas, sino también su capacidad de elección. ¿Ya? Entonces, como decía, la fase 1 es la fase del diagnóstico compartido, en donde nosotros diagnosticamos cuáles son las problemáticas y los intereses que tiene la ciudadanía reciente en el sector a intervenir. La fase 2 tiene que ver con la ejecución de los perfiles de proyectos de obras y sociales a intervenir en el polígono. Y la fase 3 tiene que ver con la evaluación del programa. Eso es importante, porque el programa, en el fondo, plantea una encuesta de inicio, que es para conocer cómo se encontraba el sector, y una encuesta de salida, para conocer en el fondo qué tanto logró hacer el programa en términos urbanos y en términos sociales. Y la fase 1, que es la que estamos nosotros ahora, culmina con algo fundamental que se llama contrato de barrio, que es algo que lo firma el Ceremi del Ministerio de Vivienda y Urbanismo, junto con el Consejo Nacional de Desarrollo, organismo que se crea en el marco del programa y que en el fondo tiene personalidad jurídica, para accionar en virtud del mejoramiento urbano y social del polígono de intervenir. Adelante, Pablo. Un poco para que sepan qué es lo que nosotros hemos hecho en el programa y entiendan por qué es fundamental postular a otros programas acá en Sixthil. En el fondo, nosotros acá ustedes pueden ver fotos de lo que se trató en nuestro diagnóstico en un compartido, en donde hicimos desde mapeos colectivos hasta talleres de autodiagnóstico y recorridos barriales. Todo esto tiene que ver con la metodología que se conoce en términos cualitativos, como investigación y acción participativa, que en el fondo uno se propone desde territorio, accionando junto con las comunidades. En base a ese diagnóstico, nosotros llegamos a ciertas problemáticas en conjunto con la comunidad que se tendrían que atender. No solo problemáticas, sino también intereses, que es algo muy trascendental, ver el potencial que tiene cada uno de los territorios y el potencial que tiene cada una de las comunidades. En este caso, como ustedes saben, el barrio de la isla se compone, en el caso de nosotros, de tres barrios, que es la isla Manuel Rodríguez y Vía La Paz. Nosotros accionamos con estos tres espacios. Y llegamos a estos cuatro perfiles de proyectos de obra, que prontamente los vamos a estar priorizando en conjunto con la comunidad. Y tiene que ver en el fondo con la reestructuración de las plazas fundamentales, que son ellos significativos para la comunidad, que son en el fondo las plazas originales, como hitos fundantes, desde que se crearon estas poblaciones. También la modificación de las explanadas recreativas, que apuntan en el fondo a espacios de deporte y recreación, a una ruta accesible, debido a que identificamos que hay sectores en donde no se cumple con la normativa de acceso universal, y hay un porcentaje mayor de adultos mayores que circulan por la escuela.